Cyber Souls, gamers y cinéfilos, les cuento que me metí a ver las sirenitas sin expectativas, la verdad. Simplemente dije voy a ver una película de Disney, ni siquiera con el afán de compararla con la original del 1989, ya que obviamente la vi hace más de 30 años y he olvidado casi todo. Y digo casi porque las cosas bien hechas difícilmente se pueden olvidar y quedan en tu memoria las canciones, las buenas animaciones y los momentos emotivos que de alguna forma quedaron ahí en tu memoria. ¿Es realmente buena esta adaptación live action de la sirenita? Yo creo que ni buena ni mala, simplemente cumplidora. Lo bueno es que pronto la podrás ver en Disney+. A mi gusto, muy personal como cinéfilo y más allá de toda la controversia racial que tuvo la película, Bueno, pues en general se siente muy artificial y algo desangelada. En especial el papel de Hailey Bailey, que definitivamente tiene una voz espectacular la niña. Yo la pude escuchar en inglés y en ese apartado lo hace de maravilla. La verdad, un 10, mis respetos. Pero al momento de actuar se siente la inexperiencia. Era como si Ariel simplemente actuara de manera muy pasiva y poco atraída por el nuevo mundo que tenía ante sus ojos. A pesar de que yo vi la sirenita hace más de 30 años y no volví a verla nunca más, me resulta casi imposible no recordar al personaje de Ariel de 1989 con ese carisma y esas ganas por conocer y experimentar el mundo de los humanos por primera vez en su vida. Obviamente Hailey Bailey es cantante principalmente y no actriz. Así que no es problema de ella, ella le echó todas las ganas del mundo, sino de las personas y ejecutivos que eligieron el cast. Y esto no tiene nada que ver con su raza porque también otros personajes como el príncipe tuvieron problemas en este mismo apartado. La química entre estos dos fue algo que nunca sentí que sucediera realmente y creo que esto se debe más, como les decía, a la inexperiencia de ambos actores y un poco al guión que parece ser demasiado condescendiente, como si todos los sucesos estuvieran premeditados para salir bien, provocados por los guionistas para juntar a estos dos en vez de que sucedan de manera natural. Obviamente estaban ahí conspirando Sebastián, Flounder y Scuttle, pero no era para que todos los hechos se sintieran tan condescendientes y que la historia pusiera todas las tablas para que ellos estuvieran juntos. Forzado para que me entiendan. Cosa contraria sucede, por ejemplo, en Aladdín, donde ambos protagonistas son bastante carismáticos y bueno, ya ni hablar de Will Smith como el genio que se lleva media película. O comparemosla con otra película romántica, porque finalmente eso es esta historia. ¿Qué tal lo que sentimos al ver Titanic cuando sale Kate Winslet y un joven Leonardo DiCaprio que a pesar de su corta carrera se sentía una enorme química entre estos dos personajes, no importando que fueran de estratos sociales completamente diferentes? Y no me vengan con que no hay punto de comparación, porque estamos hablando de Disney, caray. Una empresa que tiene todo el dinero del mundo para hacer las cosas bien y contratar a las personas correctas para que si ellos quieren puedan hacer incluso una obra de arte. Así que por presupuesto, calidad, creativa, actores, etcétera, no debería haber estos inconvenientes. Y hablando de calidad, fíjense que el CGI y los efectos especiales son no malos, pero tampoco son excelentes. Yo diría que son cumplidores, pero hasta ahí. Francamente, dejan mucho que desear cuando ya existen películas como Aquaman o mejor aún todavía Avatar, donde las cosas que pasan debajo del agua se ven sumamente reales. Aquí algo sucede debajo del mar. Ni siquiera se ven las burbujas cuando algún animalito o ella misma chacoalea, ni el ambiente se siente como de que estuviera justamente en una profundidad. Más bien parece que Ariel está en una piscina enorme, eso sí, cristalina, y todo el tiempo con una pantalla verde y obviamente todo se va anexando, estos personajes como Sebastián, Flounder y Skrull, de una manera bastante extraña. Que por cierto, también pasan casi desapercibidos todos estos seres, principalmente por su aspecto realista que poco atrae y no permite verlos expresarse como en los dibujos animados. Ya pasó con el Rey León una vez que el CGI no transmitía esas emociones reales de lo que decían los personajes y aquí lo vuelven a hacer. Yo diría que debería haber un punto medio en este tipo de películas. Digo, si ya los hacen hablar, pues ¿por qué no les ponen una animación muy parecida a la de la caricatura? Por ahí hay algunas imágenes justamente que muestran cómo hubiera podido ser Sebastián si lo hubieran puesto justamente como era en la caricatura, si hubiera visto genial en CGI. Lo más destacable es la voz de Aquafina como Skrull, que la verdad me hizo reír un par de veces. Sí, la ves en inglés, por supuesto, creo que te va a encantar. Aunque el doblaje al español no se queda atrás. También me gustó la actuación y la caracterización que le hicieron a Melissa McCarthy, que realmente sí, se parece mucho a la animación como Úrsula, que tampoco es, uff, o sea, memorable, pero es de lo mejor de la película o de lo más disfrutable. Creo que sin esos dos elementos y las canciones originales, obviamente, que son la copia fiel de la caricatura más algunos añadidos, este live action no se hubiera salvado del naufragio total. Ni siquiera la actuación de Bardem me pareció tan memorable como para recordarlo en su papel de Tritón. Y sí, toda la película se siente artificial. Incluso la parte dramática donde Eric se hunde en el barco no se siente el drama, no se siente orgánica. Todo parece reducido a un pequeño espacio, que por cierto, se ve bastante oscura esta película y la verdad no deja apreciar ni a Úrsula, ni el barco y otros personajes a detalle. Si no la ves en una IMAX, que es una pantalla súper iluminada o en una pantalla nueva con proyector láser, la verdad es que va a ser muy complicado que puedas ver los detalles en esta película. Échale también que todo parece grabado en un set de pantallas verdes donde la cámara prefiere hacerte close-ups bastante cerrados en vez de magnificar las escenas y darnos tomas muy abiertas del océano. Océano que obviamente no existe porque estos cuates prefirieron no gastar en ir al mar y grabar en escenarios cerrados seguramente. Obviamente tenemos nuestra tasa de inclusión forzada, como ya es costumbre en Disney, ustedes lo notarán claramente. Y bueno, La Sirenita es apenas cumplidora y palomera. Tampoco puedo decir que es mala porque se apega a varias cosas de la historia de origen y creo que puede resultar algo entretenida para tus niños, pero hasta ahí. Esto no implica que sea fácilmente olvidada por el espectador. Si había alguien que tenía los recursos de hacer un buen live action de La Sirenita, sin duda era Disney. Una sola cosa tenías que hacer con tu lana y no la hiciste. A esta película yo le voy a poner un 5, más que nada por la carencia de magia de química entre personajes y por lo artificial que se siente todo ahí. Pero bueno, ahora cuéntame tú, si ya la viste, ¿qué opinas de esta nueva Sirenita? ¿La vas a ver en el cine o te esperas tantito a que salga en Disney Plus? Como verdadero cinéfilo les pregunto, ¿realmente crees que esta es una buena película? ¿O crees que será olvidada y arrumbada? ¿Cómo sucede normalmente en las versiones live action? Déjame tu comentario ahí abajo y suscríbete al canal que es completamente gratis si quieres apoyarme. Anímate también a dejarme un super chat. Lo encontrarás abajo con un signo de pesos en medio de un corazoncito. Te lo voy a agradecer muchísimo para que yo siga haciendo todos estos videos. Mi nombre es Ness y estoy tremendamente agradecido porque has llegado hasta el final aquí con tu visita y por suscribirte a mi canal. Que la Unipresencia me los bendiga a todos. Chao, bye. He's a human. You're a mermaid. That doesn't make us enemies. Salute show.